Dos personas en la noche caminan, han llegado lentamente a Sabelé, han encontrado un lugar de acogida en un portal con una mula y un juez. Es el momento, dice María, testigo de todo estará José. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé. En el portal ante el Mesías, pensaron que Dios es un bebé.